Y vamos a enlazarnos con nuestro compañero Javín González, está en compañía del defensor del pueblo, José Luis Agüero Lobatón, quien expresa su preocupación porque la Municipalidad Provincial de Trunjillo no ha cumplido con hacer una entrega de canastas a pacientes con tuberculosis. Genera preocupación, vamos a escuchar todos los detalles, Javín adelante, buenas tardes. Armando, buenas tardes amigos de Sol TV, me encuentro en compañía del representante de la Defensoría del Pueblo aquí en La Libertad, el doctor José Luis Agüero, para que nos comente sobre una supervisión al almacén de la Municipalidad Provincial de Trunjillo, en donde se ha detectado de que lamentablemente no se están repartiendo los alimentos a las personas que tienen tuberculosis. Buenas tardes doctor y bienvenido a Sol TV. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que se ha encontrado en esta fiscalización? Hemos verificado que la Municipalidad Provincial de Trunjillo, a través de su programa de alimentos para apoyo a los beneficiarios con los pacientes con tuberculosis, no están entregando las canastas nutricionales que están obligados a hacerlo. Son más de 470 personas que no han sido beneficiadas con las canastas desde el mes de mayo del 2023. Esto repercute gravemente en la salud de estas personas. Efectivamente, ¿no? Necesitan alimentarse. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué no se distribuyen estas canastas? Porque al parecer no se habría completado los alimentos en la canasta, pero esa situación es un problema de administración de la Municipalidad, porque existe una norma y siempre se ha establecido este programa. Así que al parecer ha habido un descuido por parte de la Municipalidad para poder hacer la canasta y entregar a los beneficiarios. Entonces, no se completaron los productos, por eso no se entregan, dicen las canastas, pero bueno, ¿recae la responsabilidad en un determinado funcionario? Sí, bueno, al encargado del almacén de este programa, que bueno, también fue cambiado y que nosotros ya hemos puesto de conocimiento esto a la Contraloría. Entonces, son más de 400 personas que están afectadas. Doctor, ¿y ahora había un plazo? ¿Ustedes han hecho la exhortación de que se ejecute lo más breve posible la adquisición de estos productos? Sí, hemos recomendado al alcalde de Trujillo que disponga el inmediato otorgamiento de estas canastas a los beneficiarios de aquí en Trujillo por la grave situación en la que ellos están pasando, porque esas canastas, recordemos, que tienen alimentos nutricionales que ayudan a su rehabilitación y al sostenimiento también de que la enfermedad no sea grave. Así que acá hay un perjuicio grave a la salud de las personas, de los pacientes con tuberculosis en Trujillo, que necesitan una atención urgente y una disposición del alcalde de Trujillo. Le hemos indicado que sea de inmediato esto, porque esto no puede esperar. Y bueno, se tendrá pues que si es que no, esto no se dispone, no se otorga a los beneficiarios, se tendrá que hacer la denuncia correspondiente al Ministerio Público. Efectivamente, porque estas canastas incluso costan con un presupuesto para la adquisición de los productos. Así es, costan con un presupuesto. Los almacenes están. Hay alimentos. Quizás falta uno u otro, pero bueno, en todo caso pues debió establecerse una coordinación con los beneficiarios para ver de qué manera ellos se podría establecer una ayuda y después poder ampliar o los productos que no estaban todavía dándose se compraban después, pero no ha habido nada. Desde mayo están así sin la entrega y esto pues realmente sí preocupa a la Defensoría del Pueblo y también a los representantes con los cuales hemos verificado el almacén, que han ido tanto del programa de tuberculosis y de los funcionarios de la Gerencia Regional de Salud que también están preocupados por el tema. Gracias entonces amigos de Sol TV. Escuchamos las declaraciones del representante de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero y ojalá que de la Municipalidad, de la Alcalde y de los funcionarios compren estos productos para ayudar a estas personas que están luchando contra la tuberculosis. En la información que tenemos Armando, regresamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Gracias Javín por los detalles. Es una obligación por parte de la Municipalidad Provincial de Trujillo por el delicado estado de salud también de estas personas.